Un alto funcionario de la Casa Blanca anuncia que Estados Unidos comenzará a retirarse de la Unión Postal Universal, UPU, por sus siglas en inglés. El Acuerdo Internacional de 144 años de antigüedad es un tratado de Naciones Unidas que estipula la reducción de las tarifas de los envíos por correo en Estados Unidos. La Casa Blanca asegura que este tratado facilita que los servicios postales de otros países se aprovechen de los envíos a bajo coste a Estados Unidos, especialmente China. La administración Trump planea adoptar sus propias tarifas postales internacionales a partir de enero de 2020, una vez que se haya retirado de la UPU. No está claro si los consumidores estadounidenses tendrán que asumir precios más altos debido a las nuevas tarifas de envío si el país se retira formalmente del acuerdo. No está claro si los consumidores estadounidenses tendrán que asumir precios más altos debido a las tarifas de 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 las tarifas.